Aloha, a que mola empezar un vídeo así, no puedo creer lo que voy a decir, estamos grabando un vídeo en Hawaii, en la isla de Maui, donde nos hemos desplazado porque aquí la señorita hace dentro de una semanita, bueno menos ya 5 días, el campeonato del mundo de X Terra, que es triatlón de montaña y llegamos ayer después de un cojón de horas de vuelos y hemos salido ya a hacer la primera ruta, a mover las piernas, ya hemos montado la bici, hemos tenido un par de incidencias con el tema del avión, pero bueno afortunadamente una rueda suya ya están solucionadas, una rueda suya destalonada, y un disco mío de la rueda trasera doblado pues de alguna opción al aeropuerto, mira chicos, después de tantas horas de vuelos y tal, siempre pasa algo, que todos los problemas sean estos, pero bueno, y nada, vamos a salir a rodar, este es por supuesto idílico, ahí me da la sensación desde el principio de que estoy en la serie Lost, en la serie perdida, los más freaky del lugar ya me entenderéis, y ahora vamos para la zona de la montaña, que me voy a sacar de aquí porque no se va a ver, además así es sorpresa, porque estamos en la playa, y ya veréis como se parece un huevo, yo no me acuerdo la serie si la rodaron en esta isla o la rodaron en Kona o donde, la verdad es que no, no lo recuerdo, pero se parece, se parece un montón, humedad a tope de power, calor bastante, 28, 29 grados, pero claro, la humedad se multiplica, pero bueno, vamos a ir, vamos a ir cogiendo el rollo, el rollo a humedad, y aparte de eso, y al horario, que tenemos un, yo por lo menos tengo un jet lag tremendo, y nos veníamos mirando y diciendo, las patas, ¿no? un poquito, un poquito una sensación de pesadez en las piernas después de tantas horas de vuelo, pero bueno, vamos a hacer la rutita de estreno no nos complicamos mucho este primer día, la verdad, la idea era mover las piernas y desentumecerla de la cantidad de horas de avión y de la escala en Los Ángeles, y cogimos una rutita muy, a priori, muy sencillita, de 25, 26, 24 kilómetros, no me acuerdo ahora mismo por los alrededores de la zona de la Jaina, que es donde tenemos nosotros el apartamento, y nada, lo que hicimos un poquito de asfalto, ya nos desviamos de la carretera, empezamos a subir por camino, y enseguida ya nos metimos en harina nos metimos en montaña, que nosotros íbamos buscando un sendero que se supone que venía marcado en el track, y creo que era este sitio por donde fuimos, aunque la verdad es que el sendero no se veía un pimiento como podéis ver, había veces donde decías, pero seguro que es por aquí, pero vamos a tener que seguir, y te encontrabas, pues yo que sé, pues una subida así, como esta, que decías, pero bueno, que pasa aquí, que esto que es, una montaña pero bueno me he dado cuenta que llevaba más aire de la cuenta en las ruedas, vaya pasada, chavales, y menudo día, ¿no? pues ala, para allá que vamos, ¿eh? la ruta, la verdad es que fue muy cortita, porque era básicamente una subida y una bajada, pero la bajada, como veis, a duras penas, podíamos descifrar por donde leches nos teníamos nos teníamos que echar, ¿eh? la verdad es que no se veía sendero, no se veía camino, y si no llega a ser porque vimos más o menos un sitio que estaba la hierba como un poco más pisada, pues pensamos, mira, por aquí ha tenido que pasar un Land Rover o algo así, ¿no? pero bueno, la cuestión era no complicarse mucho, y lo que me da es que hacía un calorazo, pero, pero, pero tremendo, ¿eh? pero tremendo otra cosa, en toda esta zona, la zona del monte, la mayoría, si quieres tirar hacia adentro de la montaña casi todo, por no decir todo, son propiedades privadas, con lo cual, por eso nos dimos rápidamente media vuelta y pa' casa mientras reponemos de la rutita, que ha sido una rutita para mover las piernas, que lo hemos hecho, suficiente hostia, un calor, una humedad, hay que agrimatarse, tú has ido un poquito mejor al final si, al principio, uff, pero, uff, no llevo pulso mucho, pero bueno yo, menos mal que no llevo pulso, pero las subidas ha sido, hostia, una sensación de ahogo de decir, bueno, es esto, y las piernas, bueno, ganemos al principio las piernas sequísimas pero bueno, nada que nos arregle, aquí con un buen avitallamiento, delante de los apartamentos voy a hacer un chino, que es que lo bueno está por este lado, ¿vale? aquí está lo bueno aquí, aquí está lo bueno, aquí está lo bueno y aquí estamos tomándonos el refrigerio mola, ¿eh? aquella que veis ahí al fondo, aquella pedazo de isla, es Honolulu no no coño, ¿cuál es? es una pequeñita acabo de quedar fatal es que aún más he quedado muy mal ¿cuál es? si me lo dijiste tú ayer que era Honolulu no, ahora te digo cuál es bueno, pues una isla quiero dar chipiélago oye, pensé que era Honolulu, me ha cortado el rollo no, no, Honolulu está hacia allá ahí pues, madre mía, que te ha sumado mucho al olor joder en fin se ha quemado el maromo pero qué tío más grande en fin, lo dicho aclimatándonos y mañana haremos la ruta del Xterra eso es así que ahora queremos el circuito vamos a vamos a comer queridos amigos estoy a punto de pasar un mal rato tremendo creo que aquí voy a tener un poquito más de luz y es que va a salir a correr un ratito la vasquita que le toca correr y voy a acompañarla yo con la bici me mola a mí esto de acompañar por aquí por el paseo vestido de paisano de normal aquí en la bici y hemos decidido que lo hiciera ahora por la tarde porque esta mañana en la bici como os he contado antes que hay un calor y una humedad y un desgaste tremendo antes que hemos dicho no es el momento de correr luego por la tarde cuando baje la temperatura que ahora se nota que se está muchísimo más a gusto a correr un rato así se corre a gusto una carrera muy especial que nos brindó Maui a nuestra llegada fue un acierto dejarlo para la última hora del día porque había bajado la temperatura y la disfruté muchísimo y bueno pues una de las formas más bonitas de irnos a la cama en las primeras noches de Maui un regalo que nos brindó la isla Ready to hacer el recorrido de la bici yo me he tenido que pillar no es que voy a participar pero hay que pillarse una licencia de día porque el recorrido de la bici está cerrado solo a participantes y no a participantes pagando 15 dólares de licencia de día vamos a ver qué tal el recorrido la imagen que hemos visto tiene una pinta espectacular y yo voy a hacer un experimento con las por cierto con las K3 que como ya sabéis las K3 ahora traen intercambio de lentes entonces como vamos a hacer recorrido dos días seguidos para que ahora se lo aprenda bien bueno lo va a hacer todo el mundo casi seguro dos o tres veces para vendérselo bien voy a hacer el recorrido hoy con la lente normal con la lente nueva de Sol que por cierto me gusta mucho ya os contaré más cositas y y luego mañana la haré con la lente fotoconimática que tengo muchas ganas de probarla así hago el mismo recorrido con las dos lentes diferentes para ver diferencias y ventajas y inconvenientes bueno pues hoy hemos hecho el circuito de bici de la parte de la bici del X Terra y bueno decir que es un circuito en general muy duro hoy desde luego rápido no estaba el terreno y bueno habrá que dosificar el domingo porque si nos fundimos mucho en la parte de bici luego va a ser complicado correr por partes bueno la primera parte del circuito transcurre por dentro de un bosque y estaba muy muy embarrado hoy muy muy embarrado era muy difícil ciclar en las subidas la rueda se iba incluso me he planteado cambiar la cubierta trasera pasa que bueno voy a esperar un poquito al sábado a ver si mejora el tiempo no llueve y drena un poquito el terreno y bueno esa primera parte la verdad que los kilómetros han pasado muy lentos porque hemos pateado muchísimo muchísimo pues está siendo muy divertido esto hola mira que bonito si super mira si eres un poco rico rico madre que plasta hay tú no vas mejor buen test para la Lux luego ya ha venido una parte un poquito más de subida continua que ya el barro prácticamente ha desaparecido y han sido dos subidas bastante cañeras largas y con bastante pendiente la verdad que se podían subir bien yo he optado en alguna de las partes por por bajarme de la bici para que el pulso no subiese mucho y guardar balas para el domingo que no hay que cansar mucho las piernas atentos al festival que hay aquí montado es que cuando quita la barriada es que cuando quita la barriada es que es donde quita la barriada es que tiene llorad es que es el frío ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Wuelta! quería pasar rápido ya Venga, sin miedo, sin total, ya he vuelto Vale, no os preocupéis, aquí no hay apenas Pues muy bien todo, oiga Se nos está quedando un día estupendo ¡Eh! ¡Qué bonito! Y nada, ya después de esas subidas Llegábamos a una parte de cresteo Que es una de las imágenes más icónicas del ex perra de Maui En el que, bueno, pues vas por una cordillera Subiendo, bajando, rodando Y es una de las partes más bonitas del recorrido Yo creo que nos convalidan el running también Mira, me está haciendo el trabajo, María Si hay que cambiar cubiertas de barro Pues atrás vamos a elegir una Cachinson Taipan Tú apúntate Y adelante nos quedamos con la Toro ¿Vale? Y yo creo que sí o sí será esa la opción Del Campeonato del Mundo de Quisterra Yo se lo voy a coger Lo que está claro es que venir aquí con una cubierta de otra rodadora Es la muerte Eso está clarísimo Pedimos todos con la rodadora Pero si esto está seco Tienes que ir con rodadora Porque vas a muerte Pero no lo hemos visto Así, claro Madre Madre justo en este punto venía la única bajada con algún punto de complejidad realmente remarcable no sólo por el barro que el barro es una evidencia pero sí que aquí había pendiente había un sendero muy revirado había saltitos había piedras había raíces todo mojado insisto pero ahora bajará muy divertida yo está yo está la goce y es un bajado de lo que pasa es que al final vais a ver cómo me acordé de la puñetera cubierta y con que me he traído a maui porque no me dio tiempo a cambiarla de la de mi luz nueva pero vamos a tanto vuelva madrid va afuera es veneno está cubierta normalmente no me gusta nada en seco pues ya con barro ni te cuentos a la bici me la lleva por todos lados y cuando hay un cambio de terreno en estas situaciones con la tierra así pues es que la rueda se te va y pues eso pues te cagas en todo un pequeño problema si alguno ha pasado esto que me lo cuente digo joder no puedo meter la cala no he partido el tornillo por dentro mira y el tornillo está aquí pero se partió el tornillo de la cala bueno así si no no entra no entra no entra no entra y ahora me para mirar lo digo claro y es que para arriba no puedo pedalear se va al pie no tomato no hay 코로나 no entra y aún no hay otros momentos quizás mucho improved tambiéniéndose creo que voy a buscar otras fuerzas como salas de muñece demasiado no te pases habituallamientos hasta para para entrenar, para reconocer el circuito y bueno finalmente de la mitad hacia adelante esa parte la verdad que el barro ha respetado se ciclaba muy bien pero bueno un terreno muy sube baja con una tercera subida bastante pronunciada y bueno que si no controlamos al inicio va a costar subir y ya la última parte por dentro de un bosque de eucaliptos que era precioso sendero, todo sendero y nada, muy revidado con mucho curveo y nada, la última parte a mi me ha parecido la verdad que espectacular y bueno pues nada, circuito reconocido y nada ahora a esperar al domingo sí que es verdad que mañana tenía intención de volver a hacerlo pero visto el barro que hay hay que cuidar y guardar la mecánica de la bici o sea que hemos limpiado allí bien las bicis pero ahora le volveremos a dar un buen fregado y nada pues ya si hacemos bicis será por esta zona que está todo mucho más seco ya no ya sí a no en la ciudad de Guadalajara vamos a ver La Vida bueno pues nos quedarán unos 5 kilómetros como mucho madre que panza de andar y de pedalear con el pie sin poder sujetarlo bien así que he hecho un apaño he dejado la cala digamos torcida hacia arriba entonces la punterita la puedo meter y por lo menos en llano y en bajada pues puedo pelar pero en subida no puedo no no me sujeta el pie y voy andando casi bueno casi no, todas las subidas espérate que limpio un poco que estamos todos super limpios ¿Veredicto? duro eh muy duro, me ha parecido no sé si decirte los 30 kilómetros más duros que he hecho yo de montaña, como dureza bueno no lo sé pero es muy duro bueno eso lo dificulta más pero aún sin barro o sea las dos primeras subidas son satánicas para ganar son largas y así yo no sé si esto le había pasado esto alguna vez a alguien que se te rompa un tonillo de la cala porque este apaño se me ha ocurrido cuando he visto tanto barro digo giro un poquito la cala ya que lo sujeta de este lado giro un poquito la cala para poder meterla meterla un poquito en el pedal y poder sujetar algo el pie en la bajada porque la subida no podía pero yo no sé si esto le había pasado alguna vez a alguien madre mía no todos los días uno tiene la oportunidad de recuperar de la ruta en el océano pacífico que me estoy estrenando es una sensación curiosa nos estamos estrenando los dos es una sensación curiosa bañarse en un nuevo océano es agua nos hemos bañado mil veces en el mar pero esto es el pacífico para mí que no está espectacular amigos estamos haciendo una excursión vespertina que no se nos ha jodido por la nube pero va a aparecer un claro en medio de la carretera y a ver si capta la gopro lo que vais a ver ahora que es la primera vez yo por lo menos hace muchísimos años que no veía un arco iris entero a ver si la cámara lo capta bien porque yo sé que el arco se ve lo que no sé si se ven bien los colores pero es espectacular este momento estamos en ayudante yao vale y hemos venido aquí de paseíto a pasar un rato pensábamos que era más grande también tenemos que decir pero tenemos que investigar que tengo que investigarlo hay alguna rutita de trekking pero creo que está cerrada pero es impresionante vamos a hacer un giro mira tú girate conmigo vale esto es chulísimo precioso fijaros que pedazo de valle más guay parecemos tontos aquí haciendo la vuelta pero vaya sitio vaya sitio impresionante fijaros que montañagas la nube está agarrada arriba bueno yo creo que la nube está agarrada arriba desde que llegamos el otro día no se ha movido de aquí prácticamente pero es chulísimo no se ha movido de aquí hicimos una pequeña ruta bastante más pequeña de lo esperado yo creía que nos dejarían entrar un poquito más en las montañas porque la verdad que aquello era espectacular y bajamos al alcance de un río donde la gente se estaba bañando y nada precioso precioso sobre todo las montañas que había alrededor y bueno lo que digo pues una pena el que las rutas de trekking estuviesen cerradas porque creo que eso merecerá mucho la pena hay que decir de todas maneras que era un sitio muy pequeñito porque la verdad es que quitando estas dos bajadas al río que estáis viendo y las correspondientes fotos no había mucho más que ver es como dicen ahora es una lástima pero bueno el sitio era bonito eso sí por cierto 5 dólares de parking por media hora escasa que tuvimos las cosas como son y mosquitos arraudales eso sí y después de un día de turismo haciendo rutitas andando con el coche buscando calitas haciendo unos y pico mil fotos perfectas cómo les explicamos a esta gente que esto es donde estamos y aquí a ver otra puesta de sol y a terminar el día día de ya estamos por fin en el día de muchos meses muchas semanas muchos calentones de cabeza pero ya estamos en el día de vamos a dejar la bici bueno a dejar la bici ya la zona de la transición cómo está la campeona nerviosa nerviosa y así pero con ayer ya también si estaba arriba un poco pero bueno a ver cómo estaba el mar pero bueno decía que iba a haber onlas muy grandes parece que no son tan grandes así que genial y nada modificado una parte del circuito por todo el barro que había así que la primera parte la haremos milla y media por asfalto y nada y luego ya la aventura la nube sí así que estamos anunciando esta mañana plan b la bici 1.5 miles o 2.5 kilómetros Bueno, os cuento un poco cómo va a ser el recorrido de la natación, ¿vale? Saldrán de ahí, saldrán de por aquí, tienen que ir hasta la primera boya que veis a la derecha, allí a la amarilla, ¿vale? Rodea las dos amarillas por la izquierda, vuelven por aquí a la playa, tienen que pasar por aquí, por esta cinta que han puesto, volver a ir hacia aquella boya que se ve allí, rodea y ya salen por la zona de la transición. Ojito a las olas que se han levantado a 10 minutos de empezar. Ojito, ojito, ojito. Bueno, pues ya hemos calentado un poquito. ¿Cómo está el mar? Picadete, picadete. Vaya olones, tú. Me da casi más miedo la salida que la entrada, ¿eh? Pero sí, sí hay ola, ola. A mí esto me parece ejemplar, silencio, sepulcral, todo más asistente. Bueno señores, 30 segundos para empezar, vais a ir un pedazo de pepinazo y bien intentad grabar lo mejor que pueda esta salida, ¿vale? Y nada, está por ahí. La final de la finalidad de hoy aquí, la X-Air World Championship, la mujeres en la agua. ¡Oh, yeah! Gracias por ver el video 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 No podía correr bien Pero bueno, ya sabía que era algo que me podía pasar Muy bien, muy bien Muy bien cariño, muy bien Vamos, en el aro Dios, acabo de hacer la transición yo para arriba corriendo con ella Estoy fundido Estoy fundido Estoy fundido y he corrido solo la transición Ay Dios Vamos, 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 vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Atentos a las bicis como están llegando, ya están los primeros tíos aquí ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Aquí hay un chico camiándose, fijaros como vienen, eh ¡Impresionante! ¡Ala, corre, chaval! Mientras espero la transición, la P2 de Nara, hay que decir que, no sé si lo he dicho antes, en la salida Ha salido del agua sexta o séptima, porque me he hecho la pincha bolida ya contando gorro dos naranjas, que son los gorros de las chicas Y no sé exactamente si ha salido, pero bueno, lo normal será que viaje a algún puesto Han pasado ya seis chicas, muchísima diferencia entre la primera y la segunda, un mundo casi seis minutos o alguna cosa así Y están viniendo todos, están viniendo todos, o sea, todos están echando, hay una cosa común, todos están echando a correr muy lento, o sea, vienen de las piernas de todo el barrio y de todas las bicis destrozados Pero está, mirad, fijaros como viene este, cojeando Si antes lo digo, yo no sé cómo va a correr ese hombre, va a tener que arrastrarse prácticamente, porque viene cojo, yo no sé cómo lo va a hacer Pero claro, está encima que ya el recorrido, da lo de por sí, si encima le metes el barrio y todo, pues, impresionante ¡Vamos, senadita! ¡Mírala! ¡Qué limpita viene mi chica! ¡Mírala! Nena, venga, tira, tira Tira Vamos Estamos de Australia en la casa, Silvia Hackner. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Qué onda, mi chica! ¡Mua! ¡Grande! John Malavisari, 61 años de edad. ¡Qué grande! ¡Qué onda, Luakama, Hawaii! ¡Awesome job! ¡And Vanessa Fernández! ¡Spain! ¡Vanessa, are you happy? ¡Oh, yes! ¡Respira, respira! ¡Respira! ¡Yay! ¡Vanessa Fernández! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vanesss! ¡Vanesss! ¡Felicitas Fernández! ¡Grande, Vane! Se viene descojonando por no llorar. ¡Qué madre! ¡Muy bien! ¡Voto a las tres! ¡Voto a las tres! ¡Venga, no me he tomado! ¡Venga, no me he tomado! ¡Homenaje! ¡Se lo ha ganado, eh! ¡Se lo ha ganado! Estamos a punto de entrar a la ducha porque es que, es que al loro, ¿eh? Es que al loro, ¿cómo llegan? ¿Cómo han llegado? Y ahora ya que se ha secado un poco, ahora que se ha secado un poco parece que está mejor. Pero no, no, está. Me he limpio con agua, ¿eh? Pero esto no se va. ¿Qué? ¿Cómo está la cosa? O sea, lo que no sé es que hemos podido hacer esto así. ¡Madre mía! Le ha quitado ya las plastas gordas, pero es que, fijaros, la roldana, ¿eh? Fijaros en la roldana, tío. Claro, es que ahí se me salía la cadena, no se me va a salir. No se va a zorrar o que fuera. Es que... Hay media selva aquí. ¡Madre mía! De verdad que nunca he ciclado con tanto barro en mi vida. O sea, muy heavy. Yo creo que es lo más duro que he hecho nunca. Pero bueno, eso me ha venido a mago y a sufrir. Pero bueno, por lo que han dicho, el Xterra más duro de los últimos cinco años, por lo menos. Así que nada, un día épico. Vamos a hacer como en las entrevistas de verdad. Con un micro aquí en mano, porque hace bastante viento. Y con este, por lo menos, entendemos que se nos escuchará mejor. Y quiero que nada, os haga una valoración de toda esta experiencia de toda la Semana de la Xterra. ¿Qué te ha parecido? A todo esto estamos en la cima del volcán Aleacala, a 3.000 metros. Con unas vistas que ya estáis viendo detrás impresionantes. Pues ala, cuéntame. Churri. Bueno, pues nada, la experiencia ha sido realmente espectacular. Desde el día que llegamos, los días previos, el día de la propia carrera y los días posteriores. Entonces, no puedo estar más contenta de que el deporte nos haya brindado esta oportunidad de poder venir aquí. Y de disfrutar de una experiencia tan, tan chula. Respecto a la prueba en sí, pues bueno, quizás deportivamente no fue mi mejor día. No mi mejor día, yo creo que prácticamente el de nadie. Porque las condiciones del terreno, pues lo complicaron todo mucho. Pero aún y todo, dentro de la dureza y de la complicación del agua y de la bici, lo conseguí disfrutar muchísimo. Así que es verdad que en el agua lo pasé un poquito mal, porque el oleaje complicó mucho la cosa. Y tuve un par de sustos con una ola. Pero tú fuiste de la que mejor lo pasaron. Sí, sí. La verdad es que al final el agua es mi medio. Entonces, aunque las condiciones sean malas, no me da miedo y no me siento incómoda. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido sí que tenía esa ventaja. Aún y todo salí mareada del agua. Y bueno, el tramo de la bici, pues sí que fue muy duro. Bastante más duro de lo esperado. Quizás el más duro de Toros X Terra que he hecho. Pero es verdad que los últimos kilómetros los disfruté muchísimo. Era el objetivo, sufrir, pero disfrutar. No perder nunca ese objetivo de disfrutar cada minuto, ¿no? Y finalmente la carrera a pie, pues iba todo el rato dando gracias de poder correr allí. Y ya sabía que prácticamente estaba hecho. Que cruzar la línea de meta lo tenía en el bolsillo. Entonces, pues bueno, ¿podría haberme exprimido más? Probablemente sí. Pero los últimos kilómetros fueron especiales y no era necesario. ¿Para qué? Yo creo que te compensó de sobra ese kilómetro final que te lo tomaste con relajación. Que dejaste incluso que te adelantaran. Cosa rara en ella. Dejó que la adelantaran dos chicas y creo que hiciste muy bien porque ese kilómetro dijiste. Me lo he ganado. Sí, me daba igual quedarse esta séptima que décima. El podio no estaba imposible. Y el décimo más bonito es lo que te dije. El décimo puesto es como más redondo. El octavo se queda como... Pero el décimo mola, ¿no? Y nada, bueno, pues con ganas de volver a repetir esta experiencia ya con más experiencia. Por decirlo otra vez. Encima... Valga la redundancia en comercio matérico. Es verdad que son pruebas que son muy complicadas. Hay que ir a... Cada una que haces se aprende muchísimo. Y bueno, sabemos que hay mucha margen de mejora y que las cosas se pueden hacer aún todavía mejor. Así que nada, con ganas de seguir mejorando y disfrutando de estos triatlones de montaña que son realmente bonitos. Genial. Yo tengo que decir que es una disciplina que me ha gustado muchísimo. O sea, el triatlón de montaña, en este caso el Xterra, pero vaya, no cabe ser triatlón cross, triatlón de montaña. A mí me encanta. Si no hubiera que correr, yo lo haría. No, la verdad es que es muy guapo. Yo con el agua lo haría. O sea, a mí me encantaría tirarme al agua. Total son 1500 metros, que eso lo hago fácil. La bici es una gozada. Todos los Xterra que hemos hecho, las bici son una gozada. Pero bueno, si no hubiera que correr, es que no me gusta correr. No me gusta entrenar, sobre todo la carrera. No me gusta correr. Y si fuera, yo qué sé, pues te digo, 4 kilómetros, bueno, te lo puedes pensar. Bueno, los hay, los hay más cortitos. Sí, más cortitos, pero también hay más cortitos de bici. O sea, yo me refiero, la misma distancia, pero con 4 o 5 kilómetros corriendo, diría, bueno, yo, 5 kilómetros, pero ya 10 y así tan duro, se me hace bola. Pero nada, espero que os haya gustado. ¡Hala, chavales! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Aloja! ¡No! ¡Aloja es hola! Vale para todo, vale para todo. Vamos a decir gracias. ¡Majalo! Y pusimos fin a la aventura y bueno, no se me ocurrió mejor forma que dejar el collar que nos habían dado de Finisher, del Exterra. Y nada, y lo dejamos en una roca al lado del mar para, bueno, pues como símbolo de gracias a la isla. Y de bonita despedida. Así que nada, volveremos a por otro collar y a volver a disfrutar de la isla, de la gente, de los paisajes y a ser posible una vez más de este deporte. Un beso a todos.